Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Hoy vamos a hablar de las internas coloradas, pero antes, por supuesto, quiero presentar aquí a la dueña del programa, a la experta en política, Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás? Hola, Fito. Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, vamos a entrar en calor ya. Sí. Vamos a entrar en calor porque, bueno, hoy se dio así como que se abrieron las gateras con la inscripción ya de un movimiento, pero de eso vamos a hablar esta noche. Pero antes también tenemos que decirle ya a nuestra audiencia que ya tenemos completa la justicia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral. Hoy se despachó rapidísimo acuerdo político César Rosel y Jorge Bogarín, son los nuevos ministros, ya el Senado los designó por unanimidad. Y el presidente de la República ya dio su acuerdo constitucional correspondiente. Asumen ya, creo, mañana. Sí. Y ya está integrada la justicia electoral. Donde no hay consenso, no hay unanimidad, es en la integración de la nueva mesa directiva del Senado y allí tiene mucho que ver lo que pasa con las internas coloradas. Esta madrugada será larga. Exactamente. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Están hoy con nosotros cuatro representantes de dos de los movimientos principales del Partido Colorado. Lo presento primero al doctor Wildo Almirón. Él es apoderado del movimiento Fuerza Republicana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Súper bien. Buenas noches para vos, Fito, para Estela y para los acompañantes Walter, Edu y para Hugo también. Bueno, y de un apoderado vamos al otro. Lo presentamos también al doctor Eduardo González, apoderado del movimiento Honor Colorado. Doctor, tanto tiempo. ¿Qué tal, Fito? Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Y realmente muy complacido estar en esta mesa con los demás compañeros, con religionarios y también con la señora Estela. Hoy tenemos dos apoderados y dos diputados. Por el movimiento Fuerza Republicana está con nosotros esta noche el diputado Hugo Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Fito? Un abrazo grande para vos, para Estela y también para mi compañero Wildo y a los colegas y correligionarios Edu, más cariñosamente Prezi y para mi colega Walter Hans también. Bueno, y así se tratan con mucho cariño y después empiezan. Está también con nosotros el diputado por el movimiento Honor Colorado de la ANR, Walter Hans. Don Walter, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches a vos, a Estela, a mi querido amigo Wildo, a mi colega y amigo Hugo, al doctor Eduardo y por supuesto a la amable audiencia. Bien, todo bien. Bueno, esta camaradería que observamos acá en esta primera parte del programa después va subiendo de tono y de hecho vino subiendo de tono ya desde hace unos meses cuando, bueno, las internas coloradas empezaron a develar acusaciones de uno y otro sector. En los últimos días el informe de inteligencia, ese prelat que se conoce a través de los medios de comunicación y que, bueno, tiene serias implicancias para el líder del movimiento Honor Colorado que hoy inscribió su candidatura para la presidencia de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes. Y por supuesto, desde Honor Colorado, la defensa en el sentido de plantear que hay desesperación en Fuerza Republicana, que el candidato de Fuerza Republicana no llega, por eso se hacen estas acusaciones, que el informe es un mamotreto. Bueno, todo esto que tiene que ver con las internas y a partir de allí, quiero preguntarle a los representantes de ambos sectores. Después de estas gravísimas acusaciones que se están haciendo por ambas partes, ¿va a llegar el abrazo republicano? Es lo que ya le habíamos preguntado en otro programa a otros representantes y aquí algunos de ellos dijeron, no va a haber abrazo republicano. Creo que hasta el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, dijo, no, habrá abrazo republicano. Bueno, no sé, Huildo Alminón, si querés empezar. Bueno, las internas de aquí a seis meses, vamos a ver cómo se va llevando el proceso y obviamente buscando un poco explicar lo que se pudo haber entendido, lo que dijo Hugo Velázquez respecto a no habrá abrazo republicano. Él fue contundente en varios programas en repetir que lo que no habrá es abrazo republicano con aquellos que no sean verdaderos colorados. Y se le preguntó claramente con respecto a Horacio Carte y dijo que no habrá abrazo republicano con él, pero sí con los buenos colorados de quien dependemos como lista uno para llegar al poder de nuevo en el 2023. Bueno, y de apoderado, vamos al otro apoderado, Eduardo González. No, realmente es una cuestión que tiene que ver directamente con la posición política que tiene ese movimiento. Yo no tengo por qué opinar de una cuestión que tiene que ver con ello. Sabemos acá, el doctor Almirón y yo somos apoderados del partido de Colorado. Me imagino que esa posición se va a mantener después de esto porque ya lo hicimos. En el 2017 ambos estábamos en honor colorado. Cuando gana Añetete, ambos trabajamos por la lista uno sin ningún tipo de inconveniente. Y como dijo justamente el líder de nuestro movimiento, sin ningún tipo de condiciones. Y así lo hicimos. Después cada uno toma su posición de política. Pero yo no puedo hablar de la posición de Hugo Velázquez, que es una cuestión de él. Nuestro candidato sigue claramente ya dicho que nosotros vamos a hacer lo que siempre hicimos, que apoyar al partido Colorado, como siempre lo hemos hecho. Bueno, en el 2008 perdieron las elecciones a raíz de un conflicto grave dentro de los movimientos. Una candidatura que planteaba que hubo fraudes, como el caso de la candidatura de Castiglione. Walter Hams, ¿qué opinas? No, primero no entiendo. Me cuesta entender lo afirmado por mi querido amigo Guildo. A ver, habrá abrazos republicanos, pero no habrá. Se abrazará con los verdaderos colorados, pero no con los que no son colorados. Entonces yo no puedo desmenuzar esa expresión y cuál es lo que es la posición como colorado y como precandidato de Hugo Velázquez. Si es que él hace un análisis de lo que dijo Hugo, ¿verdad? Primero porque estoy convencido que Horacio Cártez va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y como tal será el jefe de campaña de la lista 1 del partido Colorado. Después, no sé qué examen tenemos que pasar cada uno para que nos vayamos encolumnando y Hugo Velázquez en todo caso nos abrace cuál va a ser la medida para determinar quién es más o menos colorado. Entonces, acá hay una única realidad de lo que yo entiendo, la posición que tiene Hugo Velázquez. Él se pone a la defensiva, entiende que... O sea, uno lee un mensaje entre líneas de que se pone a la defensiva porque sabe que va a perder. Hoy la percepción en la ciudadanía es que Santiago Peña va a ser el candidato oficial del partido Colorado y nosotros estamos dispuestos a recibirlos a todos con los brazos abiertos. Tenemos las muestras en estos momentos, ¿verdad? Estamos recibiendo todos los días a referentes importantes del partido Colorado, intendentes. Hoy, esta tarde, se sumó un nuevo intendente que estaba en Fuerza Republicana, vino a acoplarse al movimiento Norco Colorado. Estamos recibiendo a intendentes, presidentes, seccionales, concejales que están viniendo a un equipo que es una familia. Nosotros no hacemos diferencia entre Colorado. Nosotros apuntamos a una campaña respetuosa, con propuestas, con proyectos, con respeto. Y Hugo Testigo, varias veces hablé con él. Yo no entiendo por qué la descalificación permanente, los agravios permanentes, el intento simplemente de agraviar sin tener ese respeto al correligionario. Sabiendo bien que todos necesitamos de todos los colorados, tenemos que ser muy necios para creer que vamos a tener éxito en esta campaña si no estamos todos unidos. Vos mismo lo dijiste. El 2018 fue la muestra clara que cuando un candidato perdedor como Castiglioni no tuvo un mensaje claro de unidad del partido, no fue como no fue. Y después, bueno, si vamos a dudar del coronadismo de Horacio Cártez que nos devolvió al poder, porque todos somos testigos. A mí me da pena Hugo Velázquez cuando dice él jamás hubiese sido presidente Horacio Cártez si no fuese por el partido Colorado. Y yo estoy seguro que el partido Colorado iba a estar hasta hoy en la llanura si no fuese por el liderazgo y la fuerza que le impuso al partido en ese momento. Y el apoyo en todos los sentidos también de Horacio Cártez. Bueno, entonces, calificar, eso me parece, no sé, incomprensible. Sí, un poco mirando la historia. A mí no me dejaron contestar el caso del abrazo. Ya te va a preguntar otra cosa. No, pero es importante hablar del tema de lo que dijo el vicepresidente, es importante, porque lo que decía el vicepresidente, que el abrazo no se lleva a dar con Horacio, finalmente Horacio no representa a todos los colorados. El abrazo nos damos entre compañeros, no entre empleados de un grupo. Horacio no es el jefe de todos los colorados, solamente de aquellos que decidieron ser sumisos. Y existimos muchos más colorados que tenemos dignidad. Y fíjate una cosa, acá estamos hablando de Horacio y damos por descontado que Santi termina siendo el secretario privado de Horacio, un títere más. Esa es hoy la realidad que se vive dentro del partido, esa es hoy la interna. Hugo Velázquez contra un grupo hegemónico que hoy pretende buscar el poder para defender los intereses, donde existe un patrón y existen los que obedecen a ese patrón. Ustedes dos eran empleados de ese patrón. ¿Pero, Pito, no te pasó? Yo no le voy a permitir a su gran de honor colorado. Yo no le voy a permitir a su gran de honor, yo no te voy a permitir a su gran de honor colorado. Vamos a poner a su gran de honor, si no, no nos vamos a mantener. Yo, con todo el respeto que le tengo a Hugo, es lo mismo que le suelo reclamar. Una persona que es inteligente, una persona que se supone debe tener un liderazgo positivo, ese mismo discurso, esa misma cantinela, que Horacio es el hegemónico, que él es el patrón, que nosotros somos empleados. Yo nunca fui empleado, Hugo, nunca fui empleado de nadie. Yo soy colorado y yo respondo al liderazgo de Horacio Cártez y tengo militancia dentro del movimiento Honor Colorado y acompaño la candidatura de Santiago Peña y Pedro Algaro. ¿Por qué decalificarnos? ¿Por qué decalificarnos? ¿Por qué decalificarnos? No puedo decir lo que yo pienso, lo que siento y lo que percibe la gente. ¿Por qué decalificarnos a todos de empleados? ¿Por qué denigrarnos así? Permiso. ¿Vos no te abrazaste cuánto tiempo con Horacio Cártez y nunca te consideraste a su empleado? Tengo fotos tuyas ahí sentadas a su lado, conmigo a su lado también. Me estaba preguntando. Y cuando eso fuera empleado... Claro, por eso pregunté. ¿Te pregunto cómo era empleado de él en ese tiempo? ¿Vos era empleado de él? ¿A vos nunca te pasó que te enamoraste de la persona equivocada? Y en este caso... Bueno, pero era o no su empleado en ese momento. ¿Te pregunto si era o no su empleado nomás, diputado? ¿Era o no su empleado nomás? ¿Era o no su empleado nomás? Yo nunca fui empleado. Yo nunca fui empleado. Hoy estoy acá defendiendo una posición con autoridad, con autonomía y con un criterio político. Desde un principio de mi carrera política tuve autonomía. Y hoy estamos en un movimiento que justamente defiende la institucionalidad del partido. Donde los liderazgos se construyen desde la lucha, con las derrotas y con las victorias. Y hoy estamos hablando de Horacio, no estás hablando de Santi. Vos mismo estás hablando de Santi. Yo estoy diciendo que Horacio Cártez va a ser presidente de la Junta de Gobierno y Santiago Peña va a ser el candidato del partido. ¿A quién le vas a tener que acompañar como colorado? Y tiene independencia, que tiene el respaldo de su compañero Mario Aldo Benito y no tiene un jefe. Esa es la verdad, Walter. Esa es la verdad. Yo estoy describiendo los hechos. Vamos a hablar bien, porque yo creo que nuestra audiencia merece que dialoguemos. Lo que nosotros no merecemos es que no nos falte el respeto, o sea, tanto no empleado de nadie. Claro, yo no le puedo decir a él lo que tiene que decir. Ahora, yo le tengo una pregunta a los dos. Entonces, ¿ustedes dos estuvieron en honor colorado? Sí. ¿Y qué pasó? Yo quería que te cuente por qué salí. Sí. En el 2019, y le comuniqué a varios de los que están en esta mesa para no individualizar a quienes. Horacio Cártez conversó conmigo y me dijo que él se iba a dejar de la política y que solamente se iba a dedicar a sus diputados y a senadores para mantener y que a la dirigencia no le iba a hacer más caso. Entonces, a partir de ese momento yo tomé la decisión de retirarme del movimiento. Cuando todos creían que mi retiro del movimiento y honor colorado implicaba automáticamente irme a otro movimiento, yo anuncié a los que me quisieron escuchar que yo prefería trabajar por el partido en todo ese tiempo y volví otra vez a militar en un movimiento político en concordia republicana, de la mano de los dos líderes que formaron ese movimiento y después ahora con fuerza republicana bajo el liderazgo de Hugo Velázquez. Por eso me retiré, porque Horacio se dejaba de la política y solamente se dedicaba ya, según expresiones propias de él, se dedicaba a cuidar a sus diputados y a senadores. Y lo que te decía, que uno puede equivocarse en la elección de un liderazgo. Uno en la lucha política va aprendiendo, va teniendo desilusiones y también satisfacciones. A mí terminan de expulsarme del movimiento por tener un pensamiento diferente, por pensar no igual a lo que decía el líder del unicato. ¿En el caso de la ministra de la niñez? En el caso de la ministra de la niñez. Yo hago política desde muy temprano, conozco cómo se construyen los liderazgos. Yo llegué a una banca en diputado haciendo sacrificios, estando y entregando parte de mi juventud y de mi vida a la política. Y creo que los liderazgos verticales, donde solamente uno pretende defender sus propios intereses, no son liderazgos constructivos dentro del partido. Y eso nuevamente se va a demostrar el 18 de diciembre. ¿Quién te expulsó? Horacio Cartes te llamó y te dijo, ya no estás con nosotros. ¿El movimiento me expulsó? Pero personalmente... El movimiento, todo el movimiento. No, no, yo sé que me se oficializó. Me llamó el líder de Macá y me explicó. Esta es la posición del líder del movimiento, de ahora en adelante voy a estar fuera de Honor Colorado. Le agradecí, le dije que iba a comunicar que yo estaba fuera del movimiento y que lo iba a hacer de la manera que él me lo hizo. No se permite la disidencia en Honor Colorado, es así como se dice que es un movimiento vertical y ahí se hace lo que quiere Horacio Cárdenas o se va. Pregunto, le pregunto. Yo después de dar mi experiencia, te hable de Eduardo. Yo en primer lugar respeto mucho, yo le respeto a todos. Al doctor Almirón le voy a respetar siempre porque mucho de lo que aprendí como apobrado fue gracias al doctor Almirón y nunca voy a negar eso. Bueno, a Hugo también, al diputado también lo respeto, pero yo voy a hablar porque cuando se tocan algunas cuestiones, uno también tiene que salir a defender posiciones. El doctor, y lo traigo sobre la mesa porque él habló del tema de su salida, aparentemente el que podría conocer de eso soy yo. Realmente cuando él toma la decisión de salir del movimiento, me comunica a mí también. Yo nunca supe cuál fue el motivo real, ahora me entero que es eso. Ahora, me extraña que Horacio Cárdenas diga eso realmente, porque si fuese así, nosotros para qué íbamos a seguir trabajando, para qué la dirigencia y por qué un movimiento en disidencia. En noviembre del 2018, en plena, y acaba de llegar el gobierno este, hicimos una concentración acá en la Confederación Sudamericana, fue donde estaba lleno de dirigencia y participó Horacio Cárdenas. O sea, cada uno sabe su posición, pero yo eso voy a marcar que yo no, porque nunca me dijo eso don Horacio. Yo sí, cuando el doctor iba a salir, yo le dije al presidente Cárdenas que me parecía que para nosotros era una persona importante, que se iba a comunicar, pero a lo mejor él tenía alguna posición con respecto a eso. Como nunca se negó también la amistad que tiene que le une al doctor Almirón con Hugo Velázquez, eso siempre sabemos todo. Entonces, quizás primó eso, pero yo voy a desmarcar eso porque yo nunca escuché, eso es la primera que escucho esa posición del doctor Almirón. Con respecto al diputado voy a decir lo siguiente, y discúlpenme porque hoy ya salí a defender posiciones. Yo, diputado, estuve contigo en el acompañamiento de las luchas de los jóvenes, hace poco en las elecciones juveniles. Cuando vos impusiste una candidatura joven, porque todos se bajaban bajo esa... Cuando teníamos tres candidatos, vos hiciste todo y recurriste varias veces al presidente, a nuestro líder, para bajar una candidatura de los jóvenes. Porque vos querías imponer esa candidatura porque tenías problemas personales con uno de los candidatos. Entonces, el decir que uno no tenía autonomía dentro del movimiento me parece raro, diputado viniendo de vos, que fuiste concejal por honor colorado. Fuiste diputado por honor colorado. Hasta hace un año fuiste honor colorado. Ahora vio la luz. Ahora está así, o sea, vamos a decir las cosas como son. Nosotros vinimos, yo vine para hablar del tema electoral, no de cuestiones de este tipo de peleas, que la gente está cansada de escuchar. Acá nosotros tenemos que hablar de propuestas, de lo que hay, lo que vamos a hacer y el trabajo que nos lleva, que tenemos nosotros técnicamente hablando. O sea, yo no, porque, y acá se habló Horacio Cárdenas, diputado, porque la pregunta fue esa. O sea, es porque no tenemos, porque nuestro candidato a presidente de la república no está. Nosotros damos bien el liderazgo que tiene el señor Santiago Peña dentro de nuestro movimiento y él es el que está haciendo todos los trabajos ahora. O sea, a lo mejor es conocer, por eso está hablando de esa manera. No, hoy te felicito, te felicito. Yo hoy que defienda tu posición, finalmente vinimos por acá. Pero yo vi eso, yo no es lo que yo sé, yo vi y escuchamos atentamente. Pero ahora yo quiero saber si el diputado, si es así, se baja el línea. Terminó ni un presidente. Cerramos con el diputado para ir a la pausa, ¿sí? Yo voy a dar mi experiencia personal como diputado y como referente en Itapúa. Como diputado, nosotros tenemos una bancada, una abroquelada, firme, disciplinada, es cierto, pero con debate. Yo tengo montón de, digamos, mensajes directos del presidente cuando le digo presidente. Yo pienso eso, está bien, Walter Bosco es libre, jamás me impuso nada. Y yo soy una persona que expreso mi opinión. ¿Y cuándo votó en contra de la bancada? El debate se hace dentro de la bancada. Hugo sabe cómo se maneja en la bancada. Vos sos parte de una bancada y... Pero dentro de la bancada y todos salimos de la bancada con el criterio mayoritario. Se respeta. Se respeta. Por eso nosotros, por eso los opositores en la Cámara siempre nos dicen que nosotros somos la envidia de los liberales. Ustedes siempre nos dicen, ustedes son el ejemplo de disciplina en una bancada. Porque esa es la metodología de trabajo en la bancada. Yo desde que fui concejal municipal siempre trabajamos así. Es lo que le transmito también hoy a nuestros concejales en Encarnación que traten de ser, a pesar de que son dos movimientos distintos, que trabajen juntos en la Junta Municipal. Ahora lo están haciendo. Con respecto a la autonomía o a la autoridad vertical de Horacio Cártez, es mentira. Nosotros en Itapúa hoy, y hay mucha gente de Itapúa que me estará mirando, a todos le mando un saludo. Tenemos distintos distritos donde tenemos problemas de conformar las listas por los liderazgos muy fuertes que hay. Y jamás Horacio Cártez nos bajó una línea. Y cuando a veces medio nos hemos sobrepasado porque no podemos conciliar los intereses de grupos antagónicos que están dentro del movimiento. Y Hueldo sabe bien porque trabajó mucho en Itapúa. Queremos apelar un poco a todos los medios. Y él nos dice siempre, no, véanse ustedes, ¿por qué yo voy a tomar una decisión que hay de ustedes? Hoy en Itapúa no podemos resolver todavía algunos problemas, pero la responsabilidad es de la dirigencia de Itapúa. Estamos tratando de acomodar las piezas, pero sin ninguna orden, sin ninguna bajada en línea de Horacio que simplemente recoge la información que le traemos. Respecto a lo que sea, Hueldo, a mí me extraña. Te habrá dicho, Hueldo, yo no discuto de eso. Yo doy de vuelta mi experiencia personal. A mediados de julio del 2018, la bancada de Honor Colorado, nos reunimos y dijimos, vamos allá a Ambrú y Charoga a llevarle nuestro apoyo. Y Hugo no me va a permitir mentir porque él estaba con nosotros. Y recordarás, vamos a llevarle nuestro apoyo, nuestra voz de aliento a don Horacio. Nos fuimos a Ambrú y Charoga, nos hizo un discurso que nos motivó. Salimos de ahí con el pecho inflado de motivación porque nos dijo, y yo recojo siempre tres cosas de lo que nos dijo. El movimiento Honor Colorado no va a tomar parte de este gobierno porque no vemos nada. Este es un gobierno que no se visualiza gente, no vamos a complicarnos con ellos. El movimiento Honor Colorado, ustedes no decían, más tarde o más temprano le van a salvar al presidente porque no tiene la capacidad para llevar adelante las riendas del país. Y me dijo algo que en estos días volví a repetir en un discurso. En agosto, perdón, en julio del 2018. En el 2023 van a haber dos candidatos a presidente. Uno va a ser el candidato del movimiento Honor Colorado y otro va a ser de un movimiento interno fuerte que no va a ser Añeteté porque Añeteté no va a llegar al 2023. Y desde ese momento Horacio Cartes siempre estuvo y hay mucha gente que le escribe y a todos les responde y dirigentes que le consultan. Cuando yo vengo a ese me dicen, Walter, te falta más común. Hay gente que se queja y no te vas a visitar. Y Itapúa tiene 30 distritos. A mí me consta que la gente de Itapúa que le envía un mensaje a don Horacio o de apoyo o de queja o de pedido de algún tipo de ayuda, nunca deja de recibir el mensaje de contestación. A la vuelta de la pausa van a tener oportunidad de responder. Porque tenemos que hacer una pausa brevísima y ya retornamos. Bien, seguimos aquí en contexto con nuestros invitados, Hugo Ramírez, Wildo Almirón, Walter Arms y Eduardo González. Cuando ustedes hablan o cuando dicen, cuando vemos esta disputa muy fuerte, que siempre decimos que es un espasmo para el Paraguay porque el Partido Colorado es el partido del poder. Y cuando ustedes se pelean se mueve toda la estructura del Estado o se frenan los procesos, etcétera, etcétera. Pero no se cree en eso de que no habrá subrepublicano porque esta misma disputa ya se dio en el 2017 cuando Marito fue el adversario de Santiago Peña y en ese momento él era el que estaba en la llanura. Ahora se da al revés porque es honor Colorado el que está en la llanura en términos políticos, diríamos. Nadie les cree cuando ustedes dicen que no habrá subrepublicano. Hubo hasta primeras filas en el escenario. Ese es el mayor teatro que existe. Es como una puesta en escena que ustedes hacen los colorados. Acá se van a abrazar al salir, ya se van a abrazar. En realidad son dos modelos que recogen lo que cada uno cree que es lo que quiere el pueblo colorado y el pueblo paraguayo en general. Por más que Walter y Eduardo quieran decir de que Horacio es prácticamente un ángel que consulta con todas las decisiones que va a tomar. Ese es un modelo que tiene Horacio y hay que respetar ese modelo. Y si el pueblo colorado prefiere ese modelo de una cabeza con una imposición y sin el diálogo y está bien, tenemos que respetar. Ahora, si el modelo que nosotros en este momento embanderamos, que es el modelo del diálogo, del reencuentro con el verdadero coloradismo, es el que triunfa. Vamos a pedirle a los verdaderos colorados que se unan. Pero ¿quién es un colorado? Esa parte de lo que yo no entiendo. ¿Cómo lo que hacemos la análisis de quién es un colorado y quién es un verdadero colorado? Es muy claro lo que se quiere decir. A los que no usan al partido para llegar a lo que ellos pretenden, ya sea a título del sector privado o el poder. Hay muchos colorados y vamos a encontrar, no solamente en la interna, ahora Efraín Alegre tiene un candidato que es supuestamente colorado. Fue senador en su época, ¿verdad? Y esos no son los verdaderos colorados. Los verdaderos colorados son los que militan en el partido, los que pelean en una justa electoral con justicia, porque eso tenemos que cuidar bien. Nosotros tenemos que transmitir. ¿Cuándo pierde el partido colorado en el 2008? Independientemente de lo que podamos hablar de Castiglione y otra cosa, en gran medida era porque se instaló. Y yo era miembro del Tribunal Electoral Partidario y creo que uno de los mejores tribunales que tuvo el partido. Se instaló que hubo fraude preelectoral y eso marcó el derrotero del futuro de la lista 1 para que perdamos contra un candidato fuerte que en ese momento era Lugo. En el 2002 también hubo, y allí sí con pruebas suficientes, yo ya militaba en el partido colorado y acá Walter y Hugo me van a confirmar. En el 2002 también hubo. Y Argaña pierde las elecciones, gana Guasmosi la interna. En 1992. En 1992, perdón. Pierde, entre comillas, Argaña, gana Guasmosi. Y igual se aceptó el resultado de alguna manera porque cuando eso no había forma de controlar las elecciones. En este 2007, cuando fue las internas de Blanca contra Castiglione, el colorado de bien sabía que no hubo fraude en las mesas electorales. Las acusaciones fueron toda una tramoya en su momento que hizo que se instale la situación en el universo del partido y por eso perdimos las elecciones en aquel 2008. Yo entre parientes y nomás, no es una disputa, es una... A mí siempre me preocupa esa división que se quiere hacer entre buenos y malos, porque Stroessner instaló la idea del buen paraguayo y del mal paraguayo. Y buen paraguayo era todo lo que le apoyaban a él y los malos eran los que eran perseguidos, asesinados, etcétera, etcétera. A mí ese discurso de malos y buenos colorados siempre me retrotrae a la historia y me parece un discurso peligroso. Pero no temas, son modelos que se enfrentan, Estela. Pero no es el bien y el mal. Estamos en el tema ideológico del partido. A mí lo que me cuesta nomás es entender cuál es la medida, cuál es el parámetro para diferenciar a los auténticos y buenos colorados, que son ellos los gigantes, y los malos colorados que somos nosotros. ¿En qué se basan? ¿Cuál es la medida? Pasa por una cuestión ideológica. No, no, yo no creo que pase por una cuestión ideológica. No, pero no te decía a mí lo que yo tengo que pensar. Pasa por una cuestión ideológica. Pero acá es fácil, doctor, disculpame que te diga. Sí. ¿En 2015 fuiste apoderado, no a Colorado, Pedro Aliana, candidato a la presidencia del partido? Totalmente. ¿Cuándo eso era mal Colorado? ¿Ahora se siente mal Colorado? ¿2017 era apoderado de Santiago Peña? Así es. ¿Y por qué si tenía esa posición ideológica no manifestaste ya en ese momento entonces? Porque me di cuenta cuando Horacio me dice, y querés que te diga más porque vos me invitaste a que te diga. A vos te conté y me extraña que seas tan cínico de decirlo. No, no soy cínico, doctor. A vos fui uno de los primeros que te conté. No, porque yo quiero que más peleé, doctor. Escúchame a vos, profesor. No, porque... A vos fui uno de los primeros que te conté. Y no voy a decir que tuviste de acuerdo porque no quiero ser cuña ahí. No, no. Pero a vos fui uno de los primeros que te conté y le conté a muchos otros. Porque yo no le conté a la retirada de la política de Horacio Cárden en ese momento. Y porque a él ya no le interesaba atenderla a la dirigencia. Pero es mentira, doctor. Te voy a decir una cosa. Eso me consta que es absolutamente falso. Porque hablen con la dirigencia de honor colorado. ¿Qué pasó entre el 2019 y el 2020? No, no. Hablen con la dirigencia. No, no. Nosotros me acuerdo. Le invito a ustedes que hablen porque Walter no me va a aceptar. Bueno, te voy a decir una... Estela, hiciste una pregunta de... Vamos a escucharle al diputado Ramírez un ratito. Yo iba a entender si esta posición la tenía gente a NTT y me decía esto, ¿verdad? Pero gente que estuvo dentro del movimiento es lo que me extraña. Vos sos muy joven nomás, Eduardo. Pero Walter Camps era anti-Cárden en el 2012. ¿Cierto? Ahora es cartita. La política no es dinámica, Eduardo. El que no conoce... Vamos a escucharle a Hugo Ramírez que está pidiendo la palabra acá hace rato. No, respetuosamente también, ¿verdad? Repito lo que dije hace rato. Uno puede enamorarse de la persona equivocada y se da cuenta, ¿verdad? Y no es cierto lo que plantean ellos. Y acá se enfrentan dos modelos. Claramente lo decía Hugo, lo repite hoy Wildo. Y nosotros vamos a tratar de profundizar. A ellos les parece correcto aquellas personas quienes no les discuten. Y punto. Horacio Carte es el dueño y el resto es el inventario. Y eso es así. Yo me gané mi espacio. A mí no me regaló absolutamente nada. Y el que no entiende de la dinámica política puede tener este tipo de reacciones. En el 2007 Castiglioni, candidato a presidente de la República, candidato a vicepresidente de la República Javier Zacarías Irún, la candidata a senadora número uno Lilian Samaniego y jefa de campaña. Los tres. ¿Cómo terminan las elecciones del 2010 para las elecciones del partido? Se enfrentan el candidato a presidente Castiglioni, el candidato a vicepresidente Javier Zacarías Irún y la jefa de campaña de ese proyecto, Lilian Samaniego. Esa es la dinámica de la política. Y a lo que decía Prezi, que la gente está cansada, dice Prezi. Pues eso no es cierto. La gente está asustada del modelo de negocio que ellos manejan. Esa es la realidad del partido hoy. Y a eso nos estamos enfrentando. Y es de personas valientes hacer lo que hoy está haciendo el movimiento encabezado por el compañero Hugo Velásquez. Y también que nos acompaña el candidato a presidente del partido, que es el compañero Mario Aldo Benítez. Salir a enfrentar una estructura que lo decía Willow y lo manifiestan testimonios de mucha gente, que se introdujo la política solamente para acrecentar sus beneficios, sus empresas y beneficiar a los amigos. O no fue nunca ese gobierno, no fue el gobierno de los gerentes o la dirigencia del partido ocupó importantes espacios. Y nosotros lo que hoy estamos defendiendo es la participación partidaria. Ese dirigente de seccional que empieza su carrera en una subseccional hoy va a tener la esperanza. Porque por primera vez en la historia un presidente de seccional va a ser presidente de la República. La reivindicación de la dirigencia se va a dar a través del esfuerzo, del trabajo, del testimonio y de los resultados de un presidente de seccional que va a ser presidente de la República. Y ese es nuestro modelo. A mí me extraña, mira, le miro a Hugo y hay que tobar, ¿cómo se dice? ¿Tobar? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla. ¿Vos estuviste con Javier Zacarías? No, no, este cuicheño, atentamente, te pido el mismo respeto. Sí, sí, adelante, adelante, perdón, perdón, perdón. A ver, yo, mira, un poco, hacer una reflexión interna en voz alta. El grupo de negocios, y Horacio Carte es una persona que invierte en el país, uno es un empresario que más invierte, pero ¿qué negocios tiene con el Estado? Uno mira hoy el Estado paraguayo. No, Walter, Walter. Bueno, no, ¿me va a dejar hablar o no? Sí. El Estado paraguayo, primero que tiene un presidente timorado, a mí paraguayo me gustan los liderazgos fuertes, y yo le voy a reclamar a Santiago Peña cuando sea presidente que tenga ese modelo de liderazgo. Pero debería tenerlo ya ahora. ¿Por qué no va a tenerlo? No, es presidente. Por la forma de ser que él tiene. Y bueno, pero a lo mejor es su carácter. ¿Pero qué significa liderazgo fuerte? Y una persona que impone... Marito, hoy no tiene una línea de gestión. El Estado paraguayo está parcelado entre sus amigos. ¿O acaso no le dio a Varela porque ganó en Caguazú, que sea dueño y señor? Vamos a hablar acá. A mí que a veces me cuesta llegar a fin de mes por gasto, esa que tengo. Y le veo a algunos referentes del gobierno y lo que se escucha y lo que se maneja, cómo se maneja el Estado. Está parcelado. Es una quinta que se le dio a los amigos. Pero ese fue siempre el estilo del gobierno del Partido Colorado, diputado, disculpame, pero la historia lo demuestra. El Partido Colorado es un partido hegemónico que controla todo el Estado y los negocios manejan... Estamos hablando más del impoluto del candidato de ellos, que es un presidente excepcional, que va a ser... No, yo no quiero para el presidente de la República un presidente excepcional. Yo quiero un Colorado que tenga una gestión de gobierno con una historia de vida y que tenga la formación académica... ...y que conozca la trama del manejo del Estado para tener una buena gestión y no porque sea el presidente excepcional. Yo también reclamo entonces ser candidato a presidente el próximo periodo, pues yo soy presidente excepcional. Yo quiero un presidente que tenga la capacidad de gestión, de ser un estadista. Y yo quiero un partido colorado que me ponga alternativas, que no tengan solamente como argumento de campaña de la descalificación... ...y decir, no, nosotros somos los buenos y ellos somos los malos. Tenemos que entender la disidencia, yo no le escucho. Para el doctor Eduardo González cerramos el bloque y después tenemos un bloque más. Yo le quiero preguntar al doctor Eduardo González... Sobre el punto nomás, porque para no... Habla pues del Colorado NTT, del puro, del equitimo. Me extraño nomás porque hubo Velázquez, hasta hace seis meses estaba proponiendo que un vicepresidente sea de la oposición. O sea, estaban viendo hacer una convención para que sea un vicepresidente de la oposición, un representante del partido de Colorado. Y ahí le escuchó la dirigencia, ahí le escuchó la dirigencia, ahí le escuchó la dirigencia, y la dirigencia no estaba de acuerdo. Así como el gobierno, este gobierno dejó todos los organismos de control a la oposición. Y la ofensa, capa y espada del impoluto de Arnaldo Luzio. El ministerio del tema anticontrabando, todo, secretaría anticontrabando... Yo no sé si el gobierno... 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 No, yo no sé si el gobierno... No se entiende. Yo lo que le decía nomás, se hizo, se vio, el vicepresidente planteó eso. O sea, cuando dicen que son añitos, y yo no visto, cuando hablamos de un gobierno que viene, que entregó todos los cargos a la oposición, después viene y te plantean, vamos a hacer una convención para que un vicepresidente, vamos a hacer una alianza con la oposición. Entonces, ¿de qué coloradismo lo que hacemos? ¿Estos son buenos o malos de esta manera? No es de esa manera, es con la hoja de vida de cada persona. Esta es una pregunta, en general les pregunto, porque el tema tradicional, la cultura colorada tiene sus rituales, tiene su historia, y pesa eso en el Colorado. Y le pregunto, doctor González, al diputado Arns, que uno de los elementos que se consideró con la derrota de Santiago Peña en las internas pasadas, la del 2017, fue un poco su antecedente liberal. Pregunto si en este tiempo Santiago Peña logró, diríamos, conquistar al Colorado, porque pesa fuerte, para un Colorado votarle a un liberal y para un liberal votarle a un Colorado. Ustedes que son dirigentes de base saben que ese es un sentimiento muy fuerte. ¿Está ya preparado el elector Colorado como para votarle a Santiago Peña? Los números los demuestran. Estamos viendo las encuestas constantemente y evidentemente él la ha demostrado, porque el coloradismo no es una cuestión de cuándo yo me afilieo, es una forma de vida también. Es la forma de vida que yo le dediqué al país a prepararme y cuando tengo el cargo a ocupar y cumplir con lo que exige el país. No robar, tratar de ayudarle a las personas, a todos, sin distinción. Entonces, yo creo que es una cuestión de una forma de vida y los números lo demuestran. Y hoy te dicen, ¿cómo nos equivocamos? En el 2017 te dicen ahora, la mayoría, inclusive no colorados. Yo te puedo responder con una anécdota, anécdota, perdón. Sí, claro. El último gran caudillo de Itapúa, a quien Huildo conoce muy bien. Me dice una vez en casa, con Marito Bondas hay gran cosa, pero si es la liberal en la donde estamos ahí. Fue allá por el 2016, 17. Y nos confrontamos como nos veníamos confrontando en algunas elecciones anteriores también. Le acompañé a Santi y él a Marito. Fue el que le abrió las puertas del departamento de Itapúa a Marito. Marito varias veces lo ponía como su principal referente en Itapúa. Dos años atrás, un año y más atrás, una vez me dice que Marito no le lleva a Santi y Peña de ministro de Hacienda. Y va, hijo, la situación. Estamos mal, el partido, el gobierno está mal, el partido está mal. ¿Por qué es lo que Marito no le lleva a Santi y Peña de ministro de Hacienda? Hoy, ese referente, el último caudillo colorado de Itapúa, que tiene todavía esa vieja escuela de la política, que sigue un poco vigente, está acompañando fervientemente la candidatura de Santiago Peña a la presidencia de la República. Esa es la respuesta que te doy aquí. Vamos a hacer una pausa y volvemos para el último vlog. Bueno, frase nunca dicha en televisión, el tiempo es tirano. Tenemos siete minutos, así que tres minutos y medio para cada sector. ¿Querés empezar, diputado? Como diga, vos sos dueño del programa. No, este es un tiempo de debate, un tiempo de propuestas. Nosotros de Honor Colorado tenemos una hoja de ruta bien clara. Tenemos un candidato o candidatos que tienen hoy la aceptación mayoritaria del pueblo colorado. Cuando Santiago Peña y Maggie Aleana recorren el país, sentimos la efervescencia que están despertando en la ciudadanía, no solamente colorada. Tenemos un líder que, es cierto, tiene mucha motivación para ser el próximo presidente de la Junta de Gobierno. Y tenemos referentes en todos los departamentos que nos están demostrando que la permanencia del partido colorado en el poder es factible. Nosotros analizamos lo negativo que es una gestión de gobierno con el partido colorado en el poder paupérrima. Un presidente timorato, sin liderazgo, que no tiene la valentía de ceder su chapa, la que le hizo llegar. Entonces, los que pretenden llegar al poder también lo hacen con una chapa ajena a la que hoy está en el gobierno. Pero el mensaje nuestro siempre es positivo. Queremos propuestas, queremos escuchar a la ciudadanía. Desde Honor Colorado no tenemos la intención de ser agresivos en el discurso. Queremos que la ciudadanía entienda que este es un proyecto político que busca la permanencia del partido colorado en el poder. Con doctrina colorada, manteniendo los valores del republicanismo, nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos la vida, nos guiamos por esos principios y valores que nos dieron los fundadores del partido. Y pedimos a quienes piensan distinto dentro del partido que tengan la misma mentalidad de saber que todos juntos somos invencibles. El partido colorado debe llegar a diciembre con disidencia, pero con respeto. Y a partir del 19 de diciembre, aquello que alguien definió alguna vez como el abrazo republicano, sea la conjunción de esfuerzos para que el próximo presidente de la República del Paraguay sea un colorado, para que el próximo presidente de la República del Paraguay sea Santiago Peña. Bueno, primero agradecerle por el espacio, a los compañeros también por la comprensión. Bueno, esta es parte de la lucha que se dan en las internas partidarias. Aclarar, este presidente ha sido el presidente que más resultados ha arrojado en su lucha contra el crimen organizado. Este es el presidente que más obras de infraestructura ha hecho y que va a dejar en el Paraguay. Ha superado la cantidad de kilómetros de rutas asfaltadas a todos los gobiernos de la era democrática, sumando todos los gobiernos de la era democrática. Y para no cansarle, hoy después de, creo que 60 años tiene el último puente que unía Paraguay con Brasil, el puente de la amistad. El Paraguay está construyendo dos puentes. Uno en Presidente Franco con Foz de Uazú, que va a terminar seguramente este año. Y el otro puente, Puerto Murtiño, Carmelo Peralta creo que es. Primero, ese es el modelo de gestión que queremos continuar nosotros, con un presidente como Hugo Velásquez, que se construyó en las luchas partidarias. Que conoce el Estado con la visión desde los tres poderes. Fue parte del Poder Legislativo, varias veces presidente de la Cámara de Diputados. Fue parte del Poder Judicial, hoy parte del Poder Ejecutivo. Que tiene experiencia y probidad en el manejo de la cosa pública. Fue presidente del Centro de Estudiantes, dirigente juvenil, presidente excepcional. Y ahora va a terminar siendo presidente de la República del Paraguay. Y nosotros defendemos las instituciones de la República del Paraguay. Y no somos parte del otro modelo que hoy se confronta con nosotros en las luchas. Que defiende sus negocios. Nosotros, finalmente, y todos saben, llevaron a todos los gerentes a empresas públicas y con información privilegiada. Hoy salen a competirle al Estado poniendo en riesgo la inversión pública. Y las empresas del Estado que son de todos los paraguayos. Eso no lo digo yo, ustedes lo saben. Y es un testimonio palpable. Nosotros somos un proyecto electoral que busca llegar al poder para continuar mejorando los aciertos y desechar los errores. Entonces, ellos no son parte de una lista electoral, sino figuran en la tabla Excel de Recursos Humanos de Tabeza. Esa es la diferencia. Bueno, tenemos un minuto y un minuto para los apoderados, Eduardo. Pero rapidísimo. No, la verdad es que cada uno se siente, cómo te ven, te tratan, te dicen. ¿Verdad? Y así se sentían el problema de cada uno. Yo no me siento así. Yo me siento con la total autonomía de trabajar dentro del movimiento, dentro del partido, con este tiempo. Fuimos compañeros, somos compañeros con el doctor Almirón. Lo respeto. Lo respeto profundamente. No tengo nada más que decir que esperemos que esto se llegue con la mayor tranquilidad posible. La gente quiere escuchar propuestas, como lo están haciendo ellos, lo estamos haciendo nosotros, nuestros candidatos. Para adelante. A los dos nos toca inscribir más de 24 mil candidaturas por cada uno de los movimientos. El partido colorado es demasiado grande. Y bueno, son cuestiones electorales y bueno, vamos para adelante. Doctor Almirón. No, nada, que esto es normal. Uno confronta ideas. A pesar de que Walter está pidiendo un minuto más, ya no tiene. Ya tenemos tiempo. No, 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 no. Pero evidentemente vamos a seguir hablando de esto más adelante. Estamos como para servir a la ciudadanía a través de la información y agradecemos el espacio que nos dieron hoy. Bueno, nosotros nos despedimos. La semana que viene estamos de vuelta aquí en Contexto y agradecemos a los invitados. Y le vamos a invitar siempre porque nosotros no hablamos. No, 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 ahorraron todo el trabajo. Eso es bueno. Espero que les haya gustado el programa. Nos reencontramos la próxima semana.